Tercer capítulo del curso nivel 1 de Window-Walsh. En este capítulo hablaremos sobre el análisis fundamental. Lo hemos dividido en las siguientes partes. Para empezar veremos la definición sobre qué es el análisis fundamental. Hablaremos del beneficio por acción. Del PER. De qué herramientas tenemos para el análisis fundamental. Y para acabar con este capítulo veremos qué son los calendarios económicos.